Yo creo que no es que lo vaya a jugar, es que ya lo ha jugado y lo va a seguir jugando. La innovación tecnológica, todo el soporte tecnológico, es un plus y es un soporte fundamental para todo el modelo de relación con los clientes. Desde los primeros modelos iniciales, donde vimos cómo ha ido evolucionando la relación con nuestros clientes, primero con el desarrollo de los canales telefónicos, luego con la irrupción de internet y todos los activos digitales, toda la relación mediante web, apps, etc. A lo que estamos viendo hoy en día, que va todo enfocado, sin duda, a evolucionar ese modelo de relación con el cliente y a facilitar la relación con el cliente. El uso hoy en día de sistemas de inteligencia artificial que permiten atender a los clientes de forma continuada, 24% y de forma inmediata, suponiendo un cambio total en el paradigma de atención al cliente, que aparte no solo es un beneficio para el cliente sino también para las empresas, porque permite que los agentes, los servicios de atención al cliente estén mucho más focalizados en aquellas interacciones que generan valor al cliente, en centrarse en las necesidades específicas que tiene cada cliente en cada momento. Por tanto, para mí la innovación es un valor seguro por el que hay que apostar. Toda la tecnología son habilitadores de las nuevas capacidades que se espera que dispongamos en los contact center y en los modelos de relación con nuestros clientes.